Antonio Escalona, has quedado tercero en la categoría élite, en la máxima dificultad que hemos tenido hoy aquí. Has superado con creces a tu padre, que se ha quedado en la categoría inferior. Estás corriendo el campeonato de Andalucía y vas tercero, ¿cómo crees que vas a poder terminar esta temporada? Bueno, pues muchas gracias por haber venido y gracias por estar aquí y te esperamos la próxima vez. Gracias.